¡Arre! Somos amigos los del 710 aquí grabando en vivo con nuestro compa Live Break Presentando este corredito, el corredor del Chafs, aquí directamente desde el lingo completamente inédito viejón Suena y dice más o menos así ¿Tienes miedo? Ya llegó el fin de semana, aquí traigo algo de lana para pasarla muy bien Tráiganse unas plebitas, ya saben como las quiero, hoy nos toca amanecer Y mi primo Tony aquí por un lado, mis hermanas y mi mamá no me han faltado Ellos saben que aquí andamos al cien Nacido en la ciudad del hijo del criado, vaya cantón, repitada en 710 Pero su sangre sin aloense, sus papás allá nacieron, orgullosos han de ser Desmadroso y mujeriego de morrido, así fue como me dijo el amigo ¿Qué le hacemos si me gustan más de tres? Dice Hizo estudiarme un ratito ¿Qué le hacemos si me gustan más de tres? Son retuergos que me llevo bien grabados en la mente, nunca los olvidaré Pero todo cambia en esa vida, ahora agarro vuelos en avión hacia arriba De Los Ángeles a New York, me han de ver Le gustan mucho las armas y sabe manejarlas, hay que cuidarse muy bien Uno de Jordán, pandara, gusto, nada de a luz y consuela roja, sencillito lo han de ver Ahora sí con esta ya me despido, pero antes de que se acabe el corrido Toquenla de Tolimán, mi compa chero Ah, quedó viejones, se los encargamos viejones, se los encargamos